A su corazón y dejas que Dios nos llene en esta noche ¡Aleluya! ¡Vamos a mis manos! ¡Prepárate tu voz! ¡Para agradecerle al Señor! ¡Prepárate tu voz! ¡Todo lo bueno que ha sido conmigo! ¡Bendito eres tú! ¡Levanto mis manos! ¡Prepárate tu voz! ¡Prepárate tu voz! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Yo te doy gracias de Dios Pura ciudad Él está contigo Por enriquecirme Grandes son sus maravillas Grandes son sus obras Se fijan todas estas maravillas que le he hecho ¡Vive Cristo! Yo te doy gracias de Dios Yo tengo un Dios muy, muy grande Que la verdad es esta noche Y maravilloso es ser Siempre amoroso Siempre victorioso Y maravilloso Y maravilloso Daemos sacrificios y alabanzas Alabanza San Señor Traemos sacrificios y alabanza Alabanza San Señor Traemos sacrificios y alabanza Alabanza San Señor Alabanza San Señor Me gozo en el Evangelio Y maravilloso Que es poder de Dios Me gozó en el alma que es un río Porque es poder de Dios Y otras de mí Comienza, declara Que es poder de Dios En el principio del Espíritu de Dios Y se movía sobre el agua En el principio del Espíritu de Dios Y se movía sobre el agua Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y que es felicidad Somos iglesias En el evangelio es poder de Dios En el evangelio es poder de Dios En el evangelio es poder de Dios Ahora todos aclarando, todos diciendo vamos Si, si es poder de Dios Vamos El evangelio es poder de Dios Espíritu Santo Sáname, 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 sáname Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu poder ¡Lléme con tu poder! ¡Déjalo! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego! ¡Fuego! Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Ahí está el poder de 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 Dios Ahí está el poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Ahí está el poder del Espíritu Santo 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 Sobre las aguas, aquí hay que caminar, sobre las aguas, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está para sanar, está para llenar, está para sanar, está para ayudarnos. Mi Cristo vive, mi Cristo sana, mi Cristo viene, mi Cristo sana, mi Cristo libera, a su nombre de gloria. Su nombre de gloria, 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 la gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar Viene de su presencia Esta es la luz Esta para salvar Esta para salvar Esta para salvar Esta para salvar Poder de Dios 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 Vol a poder poder Del Espíritu Santo Vol a poder poder Del hombre Fuego te llena Fuego te initiate Que te llena el poder de Dios Te entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!